El lateral la pide la Cobra Carrillo, prefiere este saque con la Padula, no podía y pelea con todo. No un loop pass, viene con Díaz, casi se duerme, no, se durmió. La Padula que se esforzó para recuperar y acá recibe el nacido en Italia y pone a correr en Cuevas. A continuación, Cajens, después Cueva, Trauco, toca la Padula, viene con Cueva. Se amiga con la pelota, la maneja Jotun, lo dejan venir, Jotun va, la Padula rebota. Carrillo, la Cobra deja, la Padula va, la tiene, la Padula la defendió, no le pegó, dejó para Carrillo, el rebote, Peña. Otra cortita, Corzo se la sacó de encima, pero lo habilita la Padula, que hace la pausa cerquita. Por eso hizo muy bien la pausa, viene con Cueva, enganchó frente a Incapieva, Cueva dejó, la Padula tiene descuento, la Padula, gol. No tenía descarga larga, no entendió Trauco, o al menos apoyó tarde Trauco. Aparece, le abre un mundo a Perú. Juntó gente por dentro. Segundo tiempo, gané Ecuador 2 a 1. El fútbol es de los futbolistas, pero sí se le ofreció la Padula. Y acá el que se viene, la Padula, enganchó Gianluca, lo dejó Arboleda en el piso. Va la Padula, dejó para el gol de Carrillo, gol. Y a partir de esa serie de inconvenientes, Perú puede encontrar el empate de sus cualidades, que a veces termina saliendo demasiado de la zona. Arboleda tiene que cubrirle la espalda. Así lo mató Perú en Quito, y así le da la estocada a Perú ahora, en el minuto 53. Es estupendo la Padula. Digo, no de la nada, porque sí, hay una razón. Perú está quitando el lujo, dentro del área, engancha, remate en segunda instancia, otro busca pie. ¡Centro! Que sea de fútbol a fútbol, carajo, vamos a Ecuador, hay tiro de esquina. Esta de carambola, aunque no sea estético, como sea, ven el centro. ¡Ven el fútbol! En el centro, desvía la defensa, la gana el mismo Perú. ¡Prueba a Perú en Zabora! Y Manzano dice, no la reviso en el bar. Y esto sí, fin. No va de bar ni nada, que sea de fútbol a fútbol. No, sí, acá no. Acá también se mandó la suya la Padula. He hecho sentir la ausencia de Paolo Guerrero. La Padula lo ha hecho muy bien en las eliminatorias.